Soy Chicho Fernández, cantante y compositor formoseño. Comencé escuchando la radio a los ocho años. Mis hermanos y mi papá me hacían escuchar mucho. Mi papá, de hecho, cantaba y tocaba la guitarra. Se fue, pero me dejó ese don. La motivación de mi familia fue muy importante para mí. Hicieron que logre ir a la radio a los ocho años ya a cantar. Y todos mis vecinos se ponían contentos. Y eso fue muy importante para mi inicio como músico. Cuando iba a grabar mi disco en 2017, que lo lancé en 2008, salí a cortar pasto a mis vecinos, en todos lados, para poder juntar esa plata. Y hoy en día, gracias a Dios y a ustedes, gente querida, Tengo sponsor. Estoy muy contento por este progreso. Yo creo que ya cumplí mi sueño. Con que mi gente, mi querida Formosa, esté orgullosa de mí. Más que nada por la canción que escribí para ustedes. Es de formoseño. Eso ya es todo para mí. Mi próximo sueño es ser reconocido nacionalmente y que todos conozcan mis canciones y lograr algo a través de la música. Porque yo no busco la fama, sino lograr un cambio con mis canciones. Pueden ver todos mis videos clip en mi canal de YouTube, que es Chicho Fernández. Y mis canciones, o sea, las que están en MP3, están en Spotify y en todas las plataformas digitales. Y también en mis redes sociales, mi página, Chicho Fernández. Mi Instagram, Chicho Fernández Oficial. Y también a través de la remera de Vesio, aunque no lo crean, el link de mi música está en la remera. Con el celular le enfocás a la remera y ya te encontrarás con los 7 videoclips que lancé hasta ahora. Pueden adquirir la remera en Vesio, que queda en España 6.80. Mi disco es de formoseño el 29 de agosto a las 9. Estén atentos a mi canal de YouTube, que se viene el disco. Ya lancé Que Vuelva el Verano, ya lancé Ede Formoseño y bueno, fui lanzando algunos adelantos. Y ahora en esta cuarentena me están ayudando mucho los canales de tele y de radio, que constantemente me llaman. Así que me está viniendo súper bien esto. Agradezco mucho a los medios y a la gente por el apoyo. Y un mensaje que quiero dejarles es que todo pongan en mano de Dios. Estando en Formosa y estando en cuarentena, Llegué al canal de la música que se escucha en toda América, que es Quiero Música. Llegué a A24, lancé mi videoclip, es de Formoseño y es un éxito. Y todo eso porque yo antes de escribir y componer mis canciones, todo pongo en mano de Dios y la Virgen. Así que gente, proyecto que tengan, pongan en sus manos que les va a ir bien. Y mantengan siempre la humildad. 23 Noticias